Esa murió al calor de las mansas Y yo desperté, muriendo soñar Algún tiempo atrás, les he describido Y nunca sortí, las grabas del amor De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más que no No le enviaré cenizas y rosas Y pienso gritar, no sé secreto Hey! Ya que el amor, de música ligera Nada nos libra, nada más que no Nada más Nada más que no 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 Nada más que no